Impulsado por su rol social orientado en promover el bienestar integral de las personas trabajadoras y sus familias, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal confirmó su solidez financiera a lograr durante el 2016 un total de 38.658 millones de colones en utilidades, una de las más altas del sistema bancario nacional. Créditos separamos en áreas, una es la banca social, en banca social, banca personas que es vivienda, más de 95.000 soluciones de vivienda se le dio a los costarricenses, crecimos en más del 18% en crédito y mucho de eso está en esta línea del tema de atención de vivienda. Lo anterior tiene un impacto importante en la familia costarricense, pues el banco otorgó soluciones de financiamiento a más de 95.000 personas mediante sus principales líneas de crédito. Estamos aportándole a la comunidad de Pérez Heredón, a la zona sur y a Costa Rica, tener hoy una vivienda, tener la posibilidad de construir su casa, tener la opción de accesar un lote en condiciones que usted pueda cancelar en el tiempo, yo creo que es fundamental para el desarrollo socioeconómico de Costa Rica y eso el Banco Popular es un ente más y orgulloso, por supuesto, de ser parte de este bello país. Utilidades con un incremento del 11.52% con relación al año tras anterior. 38.600 millones las utilidades 2016, un 11% promedio. Aquí lo importante no es el número, digamos, que sean 40, 50 mil, sino para dónde van esas utilidades. Somos prácticamente el único banco en este país que tenemos muy claro para dónde van las utilidades. Tienen destinos ya específicos, ya sabemos para quién y a quién vamos a favorecer. Los resultados del banco tienen un importante impacto social, pues la entidad destina un 25% de sus ganancias anuales a la conformación de fondos especiales y fondos sociales. El 15% de esas utilidades, vamos hablando arriba de los 4 mil millones, van para fondos especiales. Fondos que se destinan en condiciones diferenciadas para las clases que tienen obviamente mayores problemas para accesar un crédito. Es un fondo especial, ese es un destino. El otro gran destino, cada vez que usted ve que ocurre un problema como el que vimos hace poco en Upala y todo el país, que afectó el tema del huracán Otto, ahí nosotros destinamos al Fondo de Emergencia Nacional el 5%. Estamos hablando que de 3 mil millones van destinados a apoyar todas estas condiciones en un momento determinado en el país. Eso nos hace sentirnos muy orgullosos. Se ha logrado apoyar a más de 704 mujeres jefas de su negocio, con créditos que suman más de 18 mil 635 millones de colones. También tenemos un 5% que va destinado a un crédito especial para el tema de mujeres, BPM empresarias. Eso también es un crédito en condiciones blandas, diferenciadas, que las mujeres que están en emprendedurismo desarrollando proyectos, se les puede dar condiciones especiales. Y además también dentro del destino de los recursos de las utilidades, se les genera para lo que tiene que ver con fondos de garantías, que llamamos FODEMI PYMES, que ahí se destina a 8 o 5%, que es un poco tratar de que aquellas microempresas o pequeñas empresas que no tienen garantía, el mismo banco se convierte en el garante a través de estos recursos. Y por supuesto cumplimos con lo que la ley no se estipula. Al mismo tiempo, la entidad ha reforzado sus esfuerzos y acciones para impulsar la sana costumbre del ahorro entre la población. ¿Qué hago yo para poder generar los recursos suficientes para poder hacer inversión? Bueno, eso se llama en términos generales ahorro. Pero para que las personas puedan ahorrar hay que generar cultura del ahorro. Si no, difícilmente podemos tener la condición, la contraparte para poder ejercer los recursos que ocupan los clientes. El crédito sale por un lado, pero por otro lado tiene que entrar el ahorro. Entonces hemos venido con una gran campaña desde el año pasado y este año va a ser como el año donde vamos muy fuerte, tratando de fomentar a las personas y a las familias un tema que digamos, que le llamamos finanzas sanas, que son charlas que nosotros hacemos en las escuelas, en las empresas, a las personas, para ayudarles a administrar sus recursos y sobre todo para que comiencen a trabajar sobre la voz. El Banco Popular sigue de la mano con todos los costarricenses.